Ven a ser de amor, vivo de amor Nacemos desde bosque de luz Las estrellas que antes se escondieron Vuelven a brillar Y que a todos los errores y dolor La vida es nuestra La vida se cuida La tierra es nuestro hogar El verde nuestra vida Hoy hay que terminar Con lo oscuro que lo aliquilar El monstruo hay que proteger Con colores y sonrisas Es nuestro primer bebé Es nuestra razón de ser Todo vuelve a florecer sin miedo Y con amor Hacemos desde bosque de luz Nadie más se va a llevar los sueños De nuestro corazón Que florece de esperanza La vida es nuestra La vida se cuida La tierra es nuestro hogar El verde nuestra vida Hoy hay que terminar Con lo oscuro que lo aliquilar El monstruo hay que proteger Con colores y sonrisas Es nuestro primer bebé Es nuestra razón de ser Juntos al trabajar Con colores y sonrisas Es nuestro primer bebé Es nuestra razón Nuestra razón de ser Es nuestra razón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!